La desigualdad social ha sido el camino por el cual en los últimos dos siglos ha enterrado a Colombia en la sangre, en la muerte, en los caminos de la violencia, en los caminos del exterminio y del matarse los dos con los dos. Esa desigualdad social y esas élites...